En el reloj el tiempo no se paró, miro hacia atrás y me he quedado con los recuerdos De un amor que no pudo ser, alguien que me ha robado el alma No funcionó, se confundió el corazón, fue un gran error enamorarme perdidamente Tú sabías actuar muy bien, yo caí remediablemente Pero ahora sí Sí, hay millones mejor que tú Sí, hay millones mejor que tú Sí, hay millones mejor que tú Y el corazón fue un gran error enamorarme perdidamente Tú sabías actuar muy bien, yo caí remediablemente Pero ahora sí Sí, hay millones mejor que tú 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 Sí, hay millones mejor que tú